Yo también fui buena, mi me... La mala racha de no poder sumar en casa terminó ayer para Asociación Deportiva de Apopa, al vencer dos goles por uno a su similar de San Pablo Municipal. El equipo visitante fue el encargado de mover la número 5 en la primera mitad del juego y sus aficionados se hicieron presente para alentarlos. Apopa no quería terminar la primera vuelta sin un triunfo en casa, por lo que se esforzaban el doble para lograr su objetivo ante los de Tacachico. 38 minutos transcurrían del primer tiempo cuando Irving Contreras colocaba el 1 por 0 a favor de los apopenses. Con este marcador se irían al descanso. En la segunda parte del juego los de Tacachico buscaban colocar tablas el marcador y en una polémica jugada el defensor Guillermo Mancilla mandaba el balón a su propia meta y la escuadra visitante celebraba el empate. Pero antes se marcaba posición adelantada de William Aguirre y el gol era anulado. Minutos más tarde el Mercadosa hacía efectivo igualar el juego. Pero al minuto 65 Luis Sosa le daba el triunfo a los locales. Sí, la verdad que ya merecíamos ese triunfo en casa, la verdad que habíamos jugado dos fechas y no habíamos podido sumar, ahora se pudo y bueno, contentos con el resultado. Estábamos en deuda con nuestra afición, sabíamos también que es el cierre de la primera vuelta y que teníamos que sumar sufrido, sabemos que también un equipo como Tacachico que ha venido trabajando bien, ha estado haciendo un buen trabajo y pues sabíamos de que iba a ser difícil. Ante la derrota para San Pablo Municipal, Bayron García dijo Es feo de repente hablar de la cuarteta arbitral, pero deja el mal sabor para nosotros que el trabajo que nosotros realizamos no lo botan, pero no podemos estar dejando ir más puntos también de la forma como lo hacemos. Eso vamos a reflexionar, lo vamos a practicar mañana con cabeza más fría con los muchachos y tratar la manera de corregir estos errores que nos pasaron hoy factura y nos llevamos a esta derrota lastimosamente. Con imágenes de Ángel Guevara y Ariel Aragón, informo para Norte de Deportes, Alicia Fermán.